Hola amigos, vamos a aprender a dibujar a Parasí, el nuevo skin del capítulo 12, el capítulo final Un skin bastante extraño, con un nombre mucho más extraño, Parasí, a algunos le dicen Parasito En realidad sí parece un Parasí, listo, vamos a hacerle ahorita la nariz con la otra tapita Listo, ya tenemos la cabeza y la nariz, ahora con el color negro vamos a hacer los ojos Listo, y vamos a hacerle unas 3 bolitas, así de esta manera En los ojos, y le hacemos lo mismo en el otro ojo Listo Ahorita vamos a hacerle las orejas, justo encima de los ojos Un poquito grande, pero no hay problema Listo, ahorita vamos a hacer las fuerzas nasales, con los negros Dos bolitas, listo Y vamos a hacerle las bolitas de la mejilla, con este color rojo Y las vamos a pintar Este es Parasí, el nuevo skin del capítulo 12, el capítulo final Esperemos que el creador haga una segunda temporada Me imagino que sí, ya que el juego fue muy exitoso Listo, ahorita vamos a pintar el ojo, toda esta parte del negro Teniendo cuidado no pintar las bolitas blancas Son como 3 luces que tiene Así que con mucho cuidado vamos a pintar alrededor de dos bolitas Listo, ah se me había olvidado pintar con el blanco Vamos a pintar con un color blanco las bolitas Para que quede mucho más blanco Y vamos a pintar el otro ojo Unos ojos bastante extraños, ninguna esquina tenía ojos como los de este Y ahorita le vamos a hacer unos tentáculos en el cuerpo Listo, con mucho cuidado vamos pintando alrededor Con el color negro Bueno, quiero muchos, me gusta, muchos, muchos me gusta en este momento Dale like Esto me motiva a seguir dibujando Y se demuestra que les gusta, que vale la pena el esfuerzo Listo y alrededor, con el color blanco vamos a pintar Para hacer un efecto de luz Alrededor de las bolitas Hacemos presión Y hacemos lo mismo en el otro ojo Alrededor de las bolitas Y encima del color negro Listo Bueno, ahorita vamos a pintar las fases en las áreas que no son los rosados Listo Para ya continuar con el cuerpo, ahora sí Y se ve que sí, vamos a continuar con el cuerpo así Uy Se está fallando el marcador un poco, se está contrastando Pero Tranquilos tío, amigos Listo, vamos Vamos a desearle la... Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, les recuerdo que me pueden seguir también en TikTok, en Twitter, como Divo Pablo. Hemos crecido mucho en TikTok. Gracias por ver el video. Comenten para ustedes que es un parásito un extraterrestre. Pero tiene una mutación bastante extraña. Definitivamente el skin más extraño. Y listo. Vamos a pintar este color. Y listo. Y si hacen el dibujo me pueden etiquetar en Facebook o en Instagram y yo los publico en mi estado. Y listo. 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 Bye